Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dayland Vamos a tener unas nuevas aventuras y unas nuevas construcciones La última vez me quedé pendiente de hacer unos nuevos cultivos y mostrarles unas nuevas construcciones Como pueden ver, ahorita hice un nuevo cultivo de árboles Porque aportan madera y además hace que el planeta se vea más bonito, más atractivo Entonces, les voy a mostrar algo nuevo que iba a hacer, que era la parte de la cocina Que recolecté unos materiales para mejorar la parte de la casa y poder construirla Has conseguido una nueva receta, pam He añadido unos fogones y ya puedo cocinar mis propios platos Muy productivo Has conseguido una nueva receta, croissant Muy bien, has conseguido una nueva receta, cuerda La cuerda la es... Oye, está demasiado bella la casa, está quedando mejor Eh, para ver cómo se ve desde arriba Está bien atractivo Eh, como quedé pendiente la vez pasada Eh, iba a hacer también otra construcción Que era el altar, el altar ese de cristal Pero, de verdad, no sé para qué funciona Tampoco lo sabe mi personaje Pero bueno, vamos a ver qué, qué nos puede permitir hacer Ya va para ver, creo que es con, aquí Nos falta un poquito de madera Creo que voy a ir a buscar madera Para poder terminar el altar Ya va, eh, madera ¿Dónde está mi bosque? Ya va, señores, disculpen, he perdido mi bosque Ajá, eh, aquí tengo algunos árboles Voy a cortar para recolectar madera entonces Que lo voy a necesitar Y ya vemos que podemos crear, eh, cuerda Podemos cocinar pan Que me imagino que utilizaremos el trigo Que hemos estado cultivando hasta ahora Y podremos hacer las cuerdas Pan y croissant Me imagino que solo es alimento Pero por ahora voy a hacer la prioridad Que es lo que les dije, la madera Para terminar ese altar Que quedé pendiente por, por, por construir Por ahora creo que con un poquito de madera Vamos a ver Sí, ya nos falta poco No era mucho que es lo que faltaba Más ahora me dedicaré a plantar Para que mantener el bosque lo suficiente Pues, que, que nunca me falte madera Esa es una de las cosas muy importante No generar una deforestación Sino cortar y cultivar Cortar y cultivar Para tener suficiente madera Cuando lo existemos Ya va, para ver Tenemos visitas No sé si nos darán algo nuevo Esta zona la hice de aterrizaje O sea, una zona vacía Para poder aterrizar las naves que me visiten Así no me va a fastidiar Ni un espacio que esté cultivando Que esté cosechando A ver, pero después esto de madera Debería ser suficiente Pero por si acaso Para no darme doble viaje Voy a ver lo suficiente En la parte de arriba a la derecha Pueden ver que dice visitantes Esa es la persona que llega Tiene unos tantos segundos Para estar en el planeta Si no, después se va Si no, no le hacemos caso Pues claro No va a estar ahí toda la eternidad Vamos a ver que me dice ¿Dónde está la puerta de él? Aquí Aún no tienes todos los objetos Para completar el encargo No me acuerdo Qué encargo me mandó él Pero Era algo No me acuerdo La piedra no Iba a venderle Ah Las frambuesas Ahorita les voy a mostrar Hice un cultivo nuevo Que Más alargado Porque de verdad Se venden fáciles Y son fáciles de recolectar O sea, no pide nada El algodón No Ok Vamos a ver Qué vende Esto Lo voy a comprar Porque lo necesito Para hacer Creo que era el aceite O era el alcohol El alcohol El alcohol El metal Que nunca sobra Siempre es necesario Y creo que con eso es suficiente Sí, con eso es suficiente Entonces Voy a aprovechar Mi personaje Tiene hambre Nunca hay que descuidarlo La parte de comida Porque el personaje De verdad Se lastima muy fácilmente Cuando tiene hambre Va perdiendo vida Por porciones A ver Me encanta mi casa Va quedando cada vez más bella Déjame ver Tengo esto Ok, excelente Vamos a Entonces A mejorar Esta estructura La mejoró Pero de verdad No sé qué Después me pide Plata y metal Y por montón de metal Esto de lo del cristal De verdad No lo entiendo mucho Para qué funciona De verdad No Pero bueno Lo pude mejorar Me imagino tendrá Alguna función específica Algo en especial Pero Esta entrada Después tengo que mejorarla Pero no lo voy a hacer ahorita Lo haré después Cuando ustedes no vean Una mejor estructura Que sea más bonito Siento que hay enemigos cerca Debo Ok Es hora Es hora del combate Ya va ¿Quién habrá llegado Por aquí? Hay dos Ah, estos son fáciles Estos se atacan Creo que era con el martillo Sí Con el martillo No todos los enemigos No todos los enemigos Se atacan con las mismas armas Porque no No les hace el mismo daño Esto es con el martillo Y creo 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 Que Yo no sé por qué Pasan por este lado Si está la valla Creo que lo que es Los tipo insectos Son con el hacha Les hace mayor daño Me he dado cuenta Porque nunca pego igual A un enemigo A otro Nunca le pego lo mismo Y va Quedé pendiente De construir O sea Fabricar Aquí va a ser unos nuevos materiales Creo que era cuerda Oye Tenemos laboratorio Cuerda ¿Qué me pide? Hilo ¿Y tengo algodón? Sí Ok Vamos a construir cuerda Creo que puedo hacer más ¿No? No Solamente puedo hacer esta cantidad Me voy a dedicar a plantar algodón Entonces Cuerda Vamos a ver si Creo que puedo hacer otro ¿No? No Me faltaría justamente Uno Pero creo que tengo la cosecha Lista Para poder Recolectar algodón Para construir hilo Y el hilo para hacer la cuerda Algodón A ver aquí Ok Sí Perfecto Voy recolectando el algodón suficiente Para poder crear suficientes hilos Siempre tengo los pozos cerca Para poder regar Esto es algo muy importante Porque si lo dejo Que sea ¿Cómo es? Se cultive solo Tarda un poco más Si pueden ver Vean la diferencia Como se acelera También hay que aprovechar A veces la lluvia La lluvia es muy importante Porque aumenta la velocidad De forma natural Y lo hace constantemente Es como si yo Me pusiera a regar Varias veces Las plantaciones Aquí Perfecto Ok Seguiremos Ya tenemos Una nueva visita Esta vez lo voy a poner En la parte de afuera Porque estoy cerca De la casa Taller Hilo Iba a ser hilo ¿Cierto? Creo que puedo hacer otro Hilo Sí Perfecto Y me hago entonces Una cuerda más Antes de seguir construyendo Vamos a ver Que nuevas cosas O nuevas misiones Nos dio la visita De ahora Veo que has incorporado Una cocina A tu casa Bien hecho Ahora ya puedo Enseñarte el arte De mis platos Ok Perfecto ¿Dulce o salado? Dulce Tenía que ser un niño Bien Tengo una receta especial Pero antes Consigue estos ingredientes Limucus Y dos alas de insecto ¿Y eso será comestible? Solo si sabes cocinarlo bien Eh ¿El limucus no lo tengo? Gracias por los ingredientes Sí, sí lo tenía Eh Ahora le añadimos Un poco de poción Y Deliciosa gelatina Buenísima Has conseguido una nueva receta Gelatina Oye Bram Eh Moon Se está portando muy bien Conmigo Y me gustaría cocinarle Algo especial Esa es la chica El pequeño muchacho Está enamorado No, no es nada de eso Ella es mi amiga Sí, así dicen siempre Forever Forever Alón Eh Tengo una pequeña Tengo una receta perfecta Para sorprender a las amigas Amigas Dulce de tortitas Es una receta sencilla Pero muy rica Suena muy bien Has conseguido una nueva receta Tortitas Eso aquí le dicen Eh Panquecas Aquí le dicen Eh Ok Tendría que hacer Tendría que cocinar Y entonces Creo que le da chance Pero vamos a ver Voy a aprovechar que él vende alimentos Y vende partes de la receta Para entonces Ver en la cocina Que podría necesitar Y si se lo compro Eh Cocina Oye Pero tengo para prepararlo Perfecto No tengo que estar volviéndome loco Ok El croissant Y el pan Ah El piñón Es muy importante Entonces que empecemos A sembrar Árboles de piñón Para poder tener esa sencilla Oye No me deja Ah No me deja pasar Vamos a ver Aún no has cumplido El último encargo Oye Pero si te cocino Ah Es que no le he entregado a la chica Para que se lo coma Y después hablar con él Claro Eh Comprar Vamos a ver Puedo comprarle leche Leche Eh Que podría necesitar De repente unos girasoles Más leche por si acaso Porque veo que se necesita Y creo que con eso estaría bien Sería suficiente Si Perfecto No le voy a vender nada Porque Por ahora no necesito vender nada Vamos a ver En la parte De la cocina Que más puedo hacer Puedo hacer pan Dos de trigo Y una de aceite Y puedo hacer gelatina Pero no tengo Poción curativa Ok Significa que Tengo que comprarle Al próximo vendedor Eh Poción curativa Ya veo que va a ser Muy importante Girasol Puedo hacer aceite Con girasoles Estupendo Estupendo Puedo aumentar la cantidad Si Perfecto Con los aceites Creo que hago varias recetas No solamente eso Eh El laboratorio va a necesitar Madera Piedra Y mucho metal Eso lo voy a ir recolectando Después Con calma Y eso Porque no me voy a poner Estar Pero si les voy a enseñar Eh Los cultivos de De moras O sea Eh No se porque le digo moras Son frambuesas Pero bueno Los ubique de esta forma Para que Como ellos Son unos árboles Que no me dejan moverme Muy fácilmente entre ellos Los ubique así Para poder agarrarlos Y desplazarme Entre los pozos Y entre los cultivos Pero Entonces tengo que acordarme Hacerlo del piñón Cuerda Se que puedo hacer Un mejor pozo Ahora que tengo cuerda Pero Voy a hacer lo del cultivo Mejorarlo Ah Tengo que esperar Que esté listo Vamos a acelerarlo un poco Puedo mejorar el cultivo Creo que era con cuerda Lo que se necesitaba Para poder mejorarlo Tengo que mantener A mi personaje Bien alimentado Ok Estupendo Más adelante Voy a entonces Por el lado de allá Al lado derecho Por esta zona Eh Creo que por aquí Voy a colocar un cultivo De árboles De Bueno si No es un cultivo Pero Con un bosque De árboles de piñón Que ya vemos Que vamos a necesitar Esas semillas Para hacer Otras tipos De Para ver De platos Vamos a ver Puedo mejorarlo Ah Madera Claro Me corté toda la madera Anteriormente Y no La gasté todo En la nueva construcción Esa ¿Se acuerdan El bosque este que tengo aquí? Bueno Entonces vamos a empezar A calar ¿Qué? Para eso lo hice Tener madera suficiente Bueno Hay que descansar El personaje Tiene que dormir ¿Cierto? Eh Luzar energía No en tiempo Sino en esfuerzo A ver Eh Dormir Vamos a ver Me he dado cuenta Que mi personaje Últimamente Ha tenido como unos sueños Cada vez que duermo Es como que una voz Le hablara Me imagino que son Un sueño Pero no pesadilla No sé qué será No de verdad Le juro que no sé bien Pero Al principio me dijo Tú O sea Yo pues Después me dijo Tú Que te crees príncipe Algo así era Pero la verdad No sé por qué Me lo dirá No sé si es el subconsciente No sé si son Pensamientos Tenemos visitas Ya Déjame recolectar La madera rápido Visitas Y es de la chica De la que está De su amiga Pero vean que lo dijo Lo dijo El mismo El tipo lo dijo Estás enamorado Espero que me traigan Nuevas cosas Nuevos objetivos Nuevas misiones Nuevos objetos Lo otro que puedo hacer En vez de Como tengo suficiente De este tipo de madera De árboles Puedo es Corto todo esto Lo suficiente ahorita En este momento Para poder Construir Y después Me Hago Como un cultivo De piñones Si puede hacer De piñones Esta zona Para tenerlo De las semillas De piñones A ver Vamos donde la chica A ver si le llevo El regalo A ver A ver Saluda Saluda Que bien Que bien huele Estructura Estructura Vamos a ver Si Ya No A ver El martillo Ok Podemos mejorarlo Sembrar Mira mejoró La estructura De la siembra Vamos a ver Había quedado Pendiente Creo que era De girasoles Y de trigo No se aquí Que mejorara Esta estructura Pero bueno No chicos Era algodón Cierto Que necesita Algodón Para hacer hilo Y el hilo Para hacer cuerdas Entonces vamos a Aprovechar Estos que están listos Y los vamos a ir Cosechando Quiero tener suficiente Algodón Suficientes cuerdas Para mejorar Hacer el nuevo pozo Hay un pozo Que es mucho mejor No se quedara Osea que Como mejorara Si es que Es mas amplio O puede sacar Mayor cantidad de agua La verdad No sabría decirles Les miento A ver En taller Hilo Cuantos puedo crear Ok Creo que con esto Podría crear una de cuerda No me acuerdo Cuanto hilo tengo Me faltan dos No tengo mas Para hacer hilo A ver En forja No tengo nada Cocina La poción Acuerden Tengo que acordarme Oye Puedo subir de nivel Vamos a aprovecharlo Así el se recarga de energía Cuando duerme También El sube De nivel Rápido Rota el planeta Para evitar Ok Mal momento Para que Bueno Nos estaban atacando Justamente los meteoritos Fuerza Incrementa el poder De ataque físico La resistencia Aumenta los puntos de salud Y los estados alterados El ha estado pegando Muy duro Pega bien Es rápido Creo que lo voy a subir Un poquito A la parte de la salud Y los estados alterados Porque es importante Vamos a ver Donde pegó El meteorito 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 Creo que como estábamos En este modo No afectó El meteorito Perfecto Eso Me tenía ya preocupado A ver Pozo Uno de cuerda Me encanta Este pozo Está bien Grandote Creo que Voy a ponerlo aquí Lo voy a poner aquí Y voy a quitar Aquel pozo que está allá Excelente Has conseguido una nueva receta Cubo Y este pozo Bueno No me interfiere en nada De verdad No, no Este es el hombre Estaba esperándolo Porque justamente Con él voy a buscar La poción de curación Y con la poción de curación Voy a poder hacer la gelatina Mejorar Con paja Y tela En teoría El trigo Debería darme paja Pero no sé bien Cómo es la cuestión Oye Que da 5 de agua Está mucho mejor De verdad Está mucho mejor Y me imagino Es más amplio Para poder cultivar Debe ser el rango mayor A ver Aún no tienes Los Ah Que es lo que tú quieres A ver No, no Lleva No, no A ver Eso Poción de curación Solo puedo comprarme una Me da justito Pero si voy a aprovechar A comprarle Esto No No puedo No puedo Tengo nada más Lo justo para comprarle Una poción de curación Y comprarle Algodón Que es para hacer La parte del hilo Y voy a comprar Directamente hilo A ver 107 Sí, con esto es suficiente Ah, cierto Que le puedo vender También yo de tonto ¿Qué podría venderle? Piedra Tengo solo dos Piedra de plata Creo que voy a vender Un poquito esto Eh Piedra de oro Tengo setas Fungi Que son hongos Venenosos Que más podría venderle Que no necesito ahorita A ver Calabaza Tengo por montón Se vende bien Y botella de cristal Con esto sería suficiente Y ahora le voy a comprar Ya tengo algodón Hilo Todos los hilos que pueda Y con esto sería suficiente Eh Picando piedra Se consiguen Los minerales Los materiales De metal Pero Tampoco quiero Voy a aprovechar Ya que tengo estos cultivos así Pues aprovecho para hacer eso Vamos a ver si puedo mejorar ahorita Este cultivo Cosechar Hay que estar pendiente De la comida del niño Ok Estupendo El queso da suficiente El queso aún no lo hago Yo lo compro Eh Y va a ser Cocina Gelatina Ok Excelente Ya podemos Ya hemos hecho nuestra propia gelatina Y voy a hacer Cuerda Tengo hilo suficiente Creo Para hacer unas cuantas cuerdas Y creo que Algodón Tengo para hacer ¿Cuántos? No sé cuántos tengo para hacer Me da para hacer otra cuerda Perfecto Con eso Voy a poder fabricar Mejorar el cultivo Me imagino que es que Lo acelera Lo hace más rápido Digo yo Estoy inventando yo aquí Sembrar Eh A ver Y va a ser Era Algodón Va a ser hilo Y es el cuerda Al hacer cuerda Voy a buscar agua aquí Ah no tengo agua Eh Al hacer cuerda Puedo mejorar los cultivos Y bueno Iré avanzando en el juego Como les dije El regar es muy importante A ver aquí Mientras se hace eso Voy a buscar algo de piedra Que no tengo casi nada Y si voy a querer Después hacer la parte Del laboratorio Encontrado mineral de roca Perfecto Mejorar Me faltaría Una sola cuerda Eh ¿Qué iba a hacer yo? Ah Recolectar Osechar A ver Seguimos aquí Voy a sembrar entonces El algodón Y creo que me va a alcanzar Para hilo Creo Creo A ver Taller Hilo ¿Será que me alcanza Para otro? Y creo que me alcanzaría Para la cuerda Uff Me falta Uno justamente Pero bueno Vamos bien Vamos bien Ya están viendo Como va quedando El planeta está quedando Muy bonito Por acá Voy a tener que sembrar Los árboles Que yo les dije Que había quedado pendiente Entonces bueno Chicos Creo que lo voy a dejar hasta aquí Voy a hacer La recolección de los materiales Como les dije Voy a sembrar Los árboles Que quedé pendiente aquí Los de pino Y Para seguir avanzando Entonces En los objetivos De las misiones Espero que les haya gustado Que sea entretenido Para ustedes Si tienen una recomendación Me la dejan escrita Ahí en un comentario Y nos vemos En un siguiente episodio Entonces Hasta luego Bye bye Chau